Muy buenas tardes, así es, ya es viernes, arrancamos el fin de semana y pinta con condiciones muy agradables, incluso durante todos estos próximos días contaremos con un cielo completamente soleado a esta hora de la tarde, una temperatura de 21 grados centígrados, el viento a 20 kilómetros por hora, la humedad en 50% y la presión en 1.016 milibares. Se aleja ya el porcentaje de lluvia, contamos con cero posibilidad para esta jornada, incluso también para el día de hoy y para los próximos días alcanzaremos un valor máximo alrededor de los 22 y 23 grados, contaremos con un cielo completamente soleado para el día de hoy, pero eso sí, por la noche continúan estos valores frescos alrededor de los 16 grados centígrados para finalizar esta jornada de viernes. ¿Qué es lo que nos espera para estos próximos cuatro días de la semana en casa, señora? ¿Ya está haciendo planes? Bueno, no hay de qué preocuparnos, incluso se va a la alza los valores máximos para este sábado y domingo, mínima de 11, máxima de 23 con un cielo con escasa nubosidad, incluso para el domingo y el arranque de la próxima semana donde muchos pequeños ya regresan a clases, temperaturas de hasta 26 grados centígrados, valores cálidos para estos próximos cuatro días de la semana, incluso ya los valores mínimos van a la alza alrededor de los 15 grados, después de que tuvimos días anteriores con valores de hasta 5 y 6 grados al amanecer, ya con condiciones muy diferentes para los próximos días mínimas de 15 grados, máxima domingo de 26, lunes mismas condiciones y el martes una máxima de 22 grados con un cielo de medio nublado asoleado. ¿Qué ocurre en la imagen de radar para estas próximas horas? Bueno, el frente frío número 22 de la temporada, alejándose ya de la República Mexicana, incluso está ocasionando algo de lluvia al sureste del país, para este fin de semana rápidamente se aleja y para nosotros en la Sultana del Norte continuamos con cielos despejados, incluso no hay nubosidad presente, temperaturas que se van a la alza alrededor de los 25 y 26 grados para este fin de semana, condiciones muy agradables y estupendas para estos próximos días aquí en la ciudad de Monterrey. ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy con la cuestión del sol? La salida fue a las 7 de la mañana con 29 minutos, la puesta será a las 6 de la tarde con 5, dando un total de luz solar de 10 horas con 36 minutos. Hasta aquí este avance informativo, el pronóstico del tiempo, yo lo veo más adelante y quédese con nosotros aquí en Monterrey al día. Gracias mi querida Fanny.